y quiero como siempre darle gracias a dios a por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes una palabra y obviamente darle las gracias también al pastor ángel a la pastora damaris por la confianza que me dan para poder dar esa palabra a la iglesia y hoy he puesto por nombre a esta enseñanza qué hora es así como lo escucharon qué hora es y quisiera empezar el día de hoy haciéndoles una pregunta que por supuesto como acaban de escuchar toma el título de este mensaje en términos espirituales qué hora es es decir en el reloj profético de dios qué horas es en este momento todos sabemos que conocer la hora y el tiempo define la expectativa por ejemplo cuando una pareja decide que se va a casar y define una fecha y define una hora para este gran evento a medida que el cumplimiento de este tiempo se acerca el nivel de expectativa crece y junto con él esa sensación agridulce entre alegría y temor y entra un poquito tal vez de ansiedad y de preocupación pero es hermoso esos momentos y cuando llega ese día es increíble porque la única tarea de ese momento es estar a tiempo para la hora o para las horas que marcarán nuestras vidas para siempre conocer el tiempo escuche esto conocer la hora es lo que define la acción por eso es que hay acciones que se han adueñado de ciertos horarios nosotros decimos cosas como por ejemplo es hora de almorzar mi esposa y yo le decimos a emily es hora de dormir o también decimos es hora de trabajar por eso leemos en eclesiastes capítulo 3 versículo 1 eclesiastes 3 versículo 1 dice hay una temporada para todo hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo entonces la biblia relaciona el concepto de actividad con el concepto de tiempo porque se supone que es el tiempo lo que define lo que se debe o no se debe hacer el apóstol pablo en el nuevo testamento supuso algo igual leemos en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 7 dice la escritura es en la noche cuando la gente duerme es en la noche cuando los bebedores se emborrachan entonces pablo entendía que hay ciertas actividades que se esperan que se hagan de noche y hay ciertas actividades que se esperan que se hagan durante el día porque porque el tiempo define la actividad y la acción voy a repetir eso porque quiero que lo anotes el tiempo define la actividad y la acción y vemos también en la escritura que jesús estuvo de acuerdo con este concepto en una ocasión en marcos capítulo 9 versículo 14 al 15 a jesús lo cuestionaron con esta pregunta dice la escritura y un día los discípulos de juan el bautista se acercaron a jesús y le preguntaron por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos y jesús respondió acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio por supuesto que no pero un día el novio será llevado y entonces si ayunará lo que jesús estaba diciendo era en esta hora en este tiempo no es necesario que ayunen porque yo estoy con ellos pero vendrá un tiempo vendrá una hora vendrá una temporada en que ya no estaré aquí físicamente con ellos y entonces ayunarán así que escucha eso que es poderoso el tiempo define la actividad pero la actividad define la emoción no es lo mismo estar en una boda que estar en un funeral no es lo mismo estar en una celebración de gala de noche a estar en una celebración de día no es lo mismo estar de fiesta y no es lo mismo estar en tu casa sin hacer nada es importante que comprendamos esto porque el tiempo repito define la actividad y la actividad define la emoción y la actitud nuestra valledupar no es la misma en tiempos de fiesta celestial y en tiempos de festival vallenato todos ustedes pueden corroborar que hay una cierta sensación en el aire hasta los árboles saben que empieza la fiesta más bonita y empiezan a florecer las emociones el folclor está a flor de piel uno escucha música por todos lados y los que tenemos vecinos chéveres se emocionan hasta altas horas de la noche verdad lo mismo sucede en la época de navidad aún en medio de este año atípico que hemos tenido diciembre siempre entra con una fuerza emocional tremenda porque porque el tiempo define la actividad y la actividad define la emoción nosotros de donde venimos tenemos un dicho importante es nunca hacer compras en diciembre porque es una locura cartagena colapsa los centros comerciales colapsan porque todo el mundo quiere estar preparado quiere estar listo para esa hora para esa actividad y se percibe esa emoción se percibe esa ansiedad se percibe ese ese esa preocupación de encontrar la ropa adecuada encontrar los zapatos adecuados verdad encontrar las luces adecuadas porque porque se están preparando para una hora y yo puedo saber en qué momento o en qué temporada está tu vida solamente viendo tu actividad y viendo tu emoción por eso es tan importante que tú te preguntes y al mismo tiempo respondas qué hora es en tu vida que qué hora es en el reloj profético de dios para ti que hora es en el reloj profético de dios para el medio en el que nos estamos moviendo para el mundo para la iglesia cuál es el tiempo en que vivimos qué es lo que se espera de la iglesia en este momento qué es lo que se espera de mí en este momento a qué actividad se nos está invitando en este tiempo cuál es la emoción que dios espera que le imprimamos a este tiempo que está abriendo delante de nosotros cuál es la actitud que debemos tener qué hora es en términos espirituales me parece que cuando empecemos a darle respuesta a esa sencilla pregunta entonces empezaremos a definir si la actividad en la que estoy haciendo o en la que estoy trabajando realmente es la actividad que debe hacerse en este momento o si realmente la emoción o la actitud o la pasión que estoy dedicando a esto realmente es el tiempo para hacerlo me gusta lo que dice primera de crónicas capítulo 12 versículo 32 en la reina valera del 60 dice de los hijos de isacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que israel debía hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos cuando el señor llevó a david al trono ustedes recordarán que david fue ungido tres veces fungido cuando era un adolescente fungido cuando fue rey de bron y luego fue ungido cuando fue rey sobre toda la nación de israel y hay algo interesante que vemos en la escritura y lo que vemos es que empieza a juntarse no gente a juntarse le perdón gente a david porque el señor estaba diciendo voy a hacerte poderoso y mucha gente se le se le unió al ejército y de esta gente que se le unió dice la escritura que 200 principales de la tribu de isacar y miren la característica que tenían eran entendidos de los tiempos y noten que dice sabían lo que debía hacer israel me gusta lo que dice primera de crónicas 12 32 ese mismo versículo pero en la reina valera contemporánea dice de los hijos de isacar 200 jefes cuyas palabras eran respetadas por sus parientes pues sabían cuándo actuar y qué debía hacer israel sabes cuando tú entiendes el tiempo tú entiendes lo que tienes que hacer y tú entiendes cuándo tienes que hacer lo que el señor te está llamando a hacer y aunque es cierto que cada persona que me escucha el día de hoy está viviendo su propio tiempo y está yo creo con todo mi corazón que dios nos está mostrando el tiempo en el que vivimos dios está esperando que la iglesia le haga una lectura correcta al tiempo en el que estamos viviendo y basado en esa lectura podamos hacer actividad podamos actuar podamos hacer algo que logre que nuestros propósitos en dios se desplieguen hacia el cumplimiento de su palabra final en estos últimos tiempos postreros el señor ha prometido que en los últimos días toda la tierra se llenaría de su gloria el señor ha prometido que en estos últimos tiempos postreros él derramaría su espíritu sobre toda carne y la iglesia tiene que empezar a notar cuál es ese tiempo de dios cuál es el tiempo en el reloj profético de dios para que sepamos movernos hacia la dirección específica y concreta que el señor quiere en nuestra vida saben yo yo creo que en este mismo instante dios ya nos está señalando el tiempo y no sólo me refiero a la iglesia cejes me refiero a la iglesia universal me refiero a toda la iglesia de cristo en el mundo entero en latinoamérica dios nos está mostrando lo que debe hacerse dios nos está mostrando la actividad a la que debemos ajustarnos dios nos está mostrando la emoción a la que debemos entrar la actitud con la que debemos entrar porque es lo que nos está exigiendo este momento para poder hacer lo que dios quiere que hagamos y yo quiero empezar mostrándoles con la palabra cuál es la primera actividad a la que creo que estamos llamados en este preciso momento creo que hay muchas cosas que decir al respecto pero quiero empezar mostrándoles con la palabra esta primera actividad a la que creo que estamos llamados en este mismo momento y miren lo que dice romanos capítulo 13 versículo 11 y lo leo en la nueva traducción viviente romanos 13 11 dice hagan todo esto consciente del tiempo en que vivimos ya es hora de que despierten del sueño pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos iglesia sabes que hora es es hora de que despiertes del sueño voy a repetir eso iglesia sabes que hora es es hora de que despiertes del sueño voy a repetir eso una vez más iglesia sabes que hora es es hora de que despiertes del sueño es hora de que te levantes de tu letargo espiritual es hora es hora de salir de este estado de sonolencia espiritual en donde no veo en donde no entiendo en donde no actúo en lo que Dios nos ha llamado a actuar yo creo que vengo de parte de Dios en este día para decirte de que es tiempo de que te levantes de esa condición de enfriamiento espiritual si hay alguien que me está escuchando que me está viendo en este momento y está pasando por una temporada espiritual seca está pasando por una temporada espiritual en donde no es lo mismo que antes si dices yo estaba mejor antes que ahora escucha esta palabra es para ti es tiempo de que te levantes de esa condición de inactividad es tiempo de que te levantes para hacer lo que Dios quiere que tú seas no es tiempo para estar dormidos no es tiempo para estar perezosos no es tiempo de estar resguardándonos en nuestra propia vida espiritual no es tiempo de que te levantes del sueño es tiempo de que despiertes es tiempo de que te sacudas es tiempo de que seas lo que el señor siempre ha querido que seas porque lo que él tiene para la iglesia en este momento lo que Dios tiene para ti en este momento que conformas la iglesia de Cristo es tremendamente grande y el señor hoy nos pregunta en realidad eres consciente del tiempo en que vivimos en realidad eres consciente del tiempo en que vivimos según el diccionario una persona consciente es aquella que siente es aquella que piensa y actúa con conocimiento en lo que hace escuche eso cuando somos conscientes somos somos personas que actúan que sienten que piensan con conocimiento de lo que están haciendo iglesia el mundo cambió la atmósfera espiritual del mundo cambió sin embargo muchos hoy no son conscientes del tiempo en que vivimos no se han dado cuenta por ejemplo que ya entramos al tramo final de la carrera no se dan cuenta de que ya la línea de meta está cerca nuestra salvación ahora está más cerca que cuando inicialmente creímos el rapto de la iglesia es inminente el tribunal de Cristo es inminente no es tiempo de planificar vacaciones no es tiempo de relajación no es tiempo de dormir es tiempo de acelerar es tiempo de ser agresivos espiritualmente hablando es tiempo de darlo todo es tiempo de hacerlo todo para el reino de Dios y me gusta lo que dice proverbios capítulo 10 versículo 5 en la nueva versión internacional dice el hijo prevenido se abastece en el verano pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha sabes iglesia yo creo que en este momento estamos en tiempo de cosecha todo lo que la iglesia ha vivido durante los últimos dos mil años nos ha traído hasta este momento todo lo que nuestros grandes ancestros en la fe han hecho detrás de nosotros nos ha preparado o podríamos decir ha preparado a la iglesia para este momento es un pecado mortal dormir en este momento voy a repetir eso es un pecado mortal dormir en este momento es un pecado estar desanimado en este momento es un pecado estar restringido espiritualmente en este momento atascado espiritualmente en este momento y usted dirá pastor pero que usted no sabe lo que yo estoy pasando usted no tiene ni idea de lo que está sucediendo en mi vida escúchame lo que te está sucediendo hoy no es más importante a lo que está sucediendo en el plano espiritual sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles pero Dios te sostiene y de hecho creo que a medida que la iglesia haga lo que tiene que hacer a medida que tú entiendas el tiempo espiritual en el que vives y te comprometas a ser la persona que Dios necesita para tu familia para tu barrio para tu sociedad en el lugar de tu trabajo Dios se va a encargar de ti escucha estamos en la recta final es un pecado estar frío espiritualmente en este momento es un pecado no estar dispuesto a ser usado por Dios en este momento es un pecado quedarnos callados en este momento la escritura dice el hijo que duerme en tiempo de cosecha avergüenza y creo que es una vergüenza que la iglesia esté dormida en este momento es una vergüenza espiritualmente hablando que los principados y las potestades estén haciendo sus formas que el enemigo esté moviendo sus estrategias para tomar esta última generación y arrastrarla al infierno es un pecado que mientras el enemigo se mueve la iglesia se paralice y se duerma en este tiempo y quiero hablarle a cualquier persona que me esté escuchando que sabe que tiene mucho para dar para Dios no te estanques gente que me está escuchando que si se está preguntando será que Dios quiere que yo haga esto y será que Dios quiere que yo haga aquello y yo quiero predicarle acá yo quiero hacer esto hazlo escúchame lo que te estoy diciendo hazlo este es el momento crucial en tu vida en que Dios puede marcar una diferencia en la gente que te rodea a través de ti este es el momento especial los que llevamos años en el ministerio desde pequeños sirviéndoles al Señor yo la tengo clara en este momento yo sé precisamente que todo lo que he estudiado todo lo que he aprendido en toda mi vida es para este momento para el momento de dar fruto para Dios para el momento de no limitarme para el momento de ensancharme hacia lo que Dios quiere hacer a través de mi vida no porque se trate de una persona que quiere figurar sino que se trata del avance del reino de Dios porque crees que Dios te ha estado entrenando durante todos estos años ¿acaso crees que todas las pruebas, las dificultades, todas las enseñanzas de los últimos años son porque sí? no, todo lo que te ha pasado en la vida te ha estado preparando para este momento todo lo que te ha sucedido todo ese potencial toda esa palabra que hay en tu espíritu te ha estado preparando preparando y ha estado trabajando dentro de ti para este momento yo no sé qué es lo que está pasando por tu mente ahora pero ruego al Espíritu Santo que te haga entender que no es tiempo de fijarte en lo material no es tiempo de fijarte en las programaciones y en las expectativas humanas no es tiempo de mirar simplemente lo terrenal y descuidar lo celestial escúchame la venida de Cristo está cerca no es tiempo de que te preocupes por ti es tiempo de que empieces a preocuparte por los demás es tiempo de que empieces a preocuparte de que algún día y eso está mucho más cercano de lo que tú crees Cristo va a estar frente a ti te va a mirar a los ojos y te va a preguntar qué hiciste con lo que te di en la tierra qué hiciste con ese propósito por qué te desanimaste por qué dijiste no es que no no esto no lo otro por qué te negaste la oportunidad de ser o hacer lo que yo te estaba llamando a hacer si alguien estaba esperando una confirmación de parte de Dios para poner en obra ese plan de evangelismo ese plan de alcanzar a otros ese plan de llegar a donde nunca antes habías llegado esta es tu palabra de confirmación hazlo ahora voy a repetir eso voy a repetir eso hazlo ahora este es tu momento me gusta lo que dice primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo del 5 al 6 primera de tesalonicenses 5 versículo del 5 al 6 dice pues todos ustedes son hijos de la luz y del día no pertenecemos a la oscuridad y a la noche así que manténganse en guardia no dormidos como los demás estén alerta y estén lúcidos me encanta esa palabra lúcido la palabra lúcido según el diccionario significa claro en el razonamiento y en sus expresiones claro en sus razonamientos y en sus expresiones en otras palabras la palabra de Dios nos está diciendo no es tiempo de estar dormidos es tiempo de tenerla clara no es tiempo de estar viéndote las series de Netflix no es tiempo de estar pensando en lo que vas a hacer para ti mismo o para los tuyos no es tiempo de tenerla clara es tiempo de pensar en el reino de Dios es tiempo de convertirnos en unos locos y hacer lo que nunca antes habíamos hecho para el Señor y yo empecé a estudiar los sinónimos de esta palabra lúcido miren los sinónimos sagaz inteligente listo perpicaz pero también quiero que noten los santónimos de esta palabra lúcido torpe confuso lento y yo decía en mi espíritu yo sentía eso poderoso es tiempo escucha iglesia es tiempo en que tienes que ser más sagaz más inteligente más listo más perpicaz este es el tiempo en que la iglesia tiene que ser todo eso yo creo que más que nunca en toda la historia de la iglesia este es el momento de tenerla clara sabes por qué porque nos queda poco tiempo hay que tirarla toda no es tiempo para ser lentos no es tiempo para estar confundidos no es tiempo para ser torpes espiritualmente es tiempo de levantarnos del sueño y de ser la iglesia apasionada avivada loca que se atreve a hacer lo que nunca antes hemos hecho escucha eso porque estamos en contrarreloj el tiempo dice titac 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 y es ahora o nunca tiempo de que actuemos y aceleremos en los propósitos de Dios para nosotros en romanos capítulo 13 versículo del 12 al 14 la escritura nos enseña que es el tiempo de vivir en santidad a ver díganme qué tiempo en la historia era más necesario vivir en santidad como este qué tiempo en la historia era más necesario de estar en comunión íntima con Dios qué tiempo en la historia era más necesario que tú dejaras de pensar en tu comodidad y empezaras a hacer algo para el reino de Dios como nunca antes qué tiempo en la historia es el tiempo oportuno como este para alcanzar a gente para llegar a corazones y a personas que nunca antes nos habíamos podido imaginar tal vez antes de este tiempo tú podías decir oh wow me gustaría hacer esto y aquello y podrías darte el lujo de decir ok voy a descansar de pronto eso lo hago en un año o en dos años este no es ese tiempo el tiempo de relajarte pasó el tiempo de estar en pecado pasó el tiempo de vivir tu cristianismo a tu manera pasó el tiempo el tiempo de ser el tipo de esposo de padre de esposa de madre de hijos que eras antes de este tiempo ya pasó necesito que alguien me escuche lo que estoy diciendo en este momento vengo de parte de Dios para decirte el tiempo de vivir atado a un pecado ya pasó y te lo digo por tu bien porque la venida de Cristo está cerca este es el tiempo que hora es pastor la hora de despertarte del sueño espiritual esta es la hora de cambiar esta es la hora de ser libre de todas las ataduras por eso era que en romanos 13 12 en el contexto que leímos ahorita dice la noche ya casi llega a su fin el día de la salvación amanecerá pronto por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta ya que nosotros pertenecemos al día vivamos con decencia a la vista de todos no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras no vivan en promiscuidad sexual ni en inmoralidad ni se metan en peleas ni tengan envidia más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos escuchaste eso no es tiempo de pecar no es tiempo de vivir en parranda no es tiempo de borracheras no es tiempo de inmoralidad sexual no es tiempo de mis deleites y de mis pasiones bajas y antes yo venía a la iglesia y tenía ese pecado guardado allí este no es tiempo para eso de hecho la Biblia dice es tiempo para revestirnos de la presencia de Cristo es tiempo como decía nuestro pastor el domingo pasado de tomar la armadura de Dios es tiempo de apasionarnos por Dios es tiempo de avivarnos es tiempo de caminar en intimidad con el Señor y tal vez yo sé que alguien que me escucha dice pastor pero me ha afectado mucho que no no he venido a la iglesia me ha afectado mucho esto y aquello y mi relación con Dios está un poco apagada y mi relación con Dios no es lo mismo que antes y he parado de dejar de hacer cosas para Dios y he dejado de servir tal vez me estás escuchando y en este mismo tiempo en que me estás escuchando estás afuera de la iglesia y estás desconectado y de verdad que estás haciendo cosas que desagran a Dios este hijo mío no es el tiempo para eso esta hija mía no es el tiempo para eso escucha lo que sale de mi boca de parte de Dios para ti tal vez tal vez pudiera haber un tiempo en donde tú podías darte el lujo de hacer lo que tú querías hacer pero este no es el tiempo este no es el tiempo de frascarte de quedarte ahí limitado chiquito no este es el tiempo de que seas lo que Dios quiere que seas si hay alguien que me está escuchando y se siente limitado se siente que no da lo que Dios quiere que dé se siente encerrado ese es el tiempo de hacer lo que Dios te ha mandado hacer iglesia somos la generación de la última vuelta voy a repetir eso somos la generación de la última vuelta en estos días en que veía los juegos olímpicos una de mis competencias favoritas son las competencias de atletismo y el Señor ponía en mi corazón estas palabras yo he confiado en esta generación de la iglesia el remate para ganar la carrera hay una carrera que me fascina mucho que es la carrera de relevos es una carrera en la que los miembros de un equipo deben turnarse para realizar lo mismo una misma actividad todos están corriendo y todos corren pasándole el siguiente corredor una barra una barra cilíndrica de metal que se llama testigo o testimonio yo vi con mis propios ojos como el gran atleta Hussein Ball al final de la carrera lo dejaban de último para los que no saben quién es Hussein Ball googleenlo bendito sea Dios era un gusto este año no me emocioné tanto como cuando estaban los jamaiquinos allí Hussein Ball verdad corriendo porque era una locura ver a este hombre correr y es impresionante lo que ya sé uno se esperaba que iba a ser una gran diferencia y el entrenador del equipo jamaiquino siempre lo ponía al final porque sabía que él podía rematar la carrera y ganar y las veces en que vi a Hussein Ball hacer eso ser dejado de último en la carrera porque era el más grande velocista en la historia de los olímpicos lo dejaban allí porque confiaban en lo que él era confiaban en su capacidad sabían que él podía rematar la carrera de una forma impresionante Dios ha dejado esta última generación porque la considera su Hussein Ball Dios ha dejado esta última generación de iglesia porque considera nos tiene confianza a nosotros Dios me tiene confianza a mí te tiene confianza a ti es probable que seamos la última generación de creyentes vivos antes de que Cristo venga nosotros vamos a rematar la carrera que un día nuestro Señor Jesucristo empezó que un día el apóstol Pablo y el apóstol Pedro empezaron que un día todos estos grandes hombres en la historia de la iglesia empezaron nos toca a nosotros rematar la carrera la pregunta es somos conscientes de eso somos conscientes de esta exigencia del cielo de dar lo mejor de nosotros yo me he comprometido delante del Señor en dar lo mejor de mí en este tiempo en buscarlo más en escuchar su voz en saber que es lo que Él quiere de mí yo me he comprometido delante del Señor en que no voy a permitir que nada ni nadie me impida hacer lo que Él ha querido que sea yo me he comprometido delante del Señor que no voy a permitir que ningún estereotipo que ningún paradigma que nada ni nadie me limite para hacer la obra que Dios me ha llamado a hacer porque soy hago parte de esta generación final a la que el Señor está escogiendo para cerrar la carrera para terminar y dar la última vuelta en victoria y ganar el oro para Dios ganar almas para Dios hacer posible que el reino de Dios sea visto con otros ojos para que la gente conozca a Dios como nunca jóvenes adolescentes que me están escuchando ancianos adultos que me están escuchando si hoy estás vivo y haces parte de la iglesia el Espíritu Santo te quiere usar el Señor te quiere usar si hoy estás vivo y haces parte de esta última generación de la iglesia hay un llamado especial de Dios para ti ahora levántate tú que duermes levántate tú que duermes y la gloria de Cristo va a resplandecer sobre ti excelente lo que está pasando en tu vida me alegra tus éxitos me alegran tus logros pero eso no es lo importante ahora eso no es lo vital ahora qué bueno que hayas estudiado esa maestría qué bueno que hayas ganado ese dinero qué bueno que hayas logrado esto y aquello genial un aplauso para ti pero eso no es lo importante ahora lo importante ahora es el hecho de que Cristo viene y estamos de brazos cruzados esperando esperando que otros hagan algo y estamos rezagados esperando que Dios nos impulse cuando Él está diciendo toma el testimonio en la mano toma el testigo y corre hacia la meta corre hacia donde te quiero llevar si este es el momento en el que siempre estabas pensando wow yo sueño con algún día hacer un trabajo con ancianos es este momento yo siento de parte de Dios Pastor trabajar con niños es este momento Dios te está hablando a iniciar un movimiento este es el momento Dios te está hablando para abrir un grupo con jóvenes adolescentes este es el momento el momento es ahora y yo ruego por el Espíritu Santo que el Señor nos revele cada día el tiempo en el que estamos para que sepamos qué hacer qué actividad hacer qué emoción tener yo he podido recibir de parte de Dios que lo que hay que hacer es atacar a las tinieblas y acelerar y creo que la emoción que debemos sentir es pasión 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 por las almas pasión por la iglesia pasión por la reputación de Cristo en nuestra ciudad pasión por Dios pasión por su presencia para que una vez más haya una visitación divina sobre nuestros ministerios y le digamos al mundo en plena crisis en plena pandemia estamos en Cristo hay una respuesta para ustedes hay salvación para usted este es el momento este es el tiempo pastor que hora es es la hora de despertarte del sueño y quiero invitarte que allí donde tú estás levante tus manos vamos todos levanten sus manos y yo sé que la presencia de Dios está aquí levanta tus manos y recibe de parte de Dios recibe ese despertar del espíritu vamos padre abre abre los ojos para que vean estos discípulos que caminaban con Jesús en Emaús si tú no le abrías los ojos si tú no le abrías el corazón no hubieran podido darse cuenta que eras tú abre los ojos de esta generación abre los ojos espirituales de cada persona que me escucha en este momento abre los ojos muéstrales el tiempo muéstrales el ahora muéstrales que este es el momento en el que debemos actuar como nunca antes para traer sanidad para traer salvación a la vida de las personas gracias Dios mío levanta el caído levanta el desanimado que tu fuego caiga sobre tu iglesia ahora vamos recibe ese fuego de Dios que te levanta que te empodera que te hace libre para ver lo que Dios quiere que veas en el nombre de Jesús amén y amén no nos gusta terminar esta transmisión sin darle la oportunidad a las personas que nos ven por primera vez de recibir a Cristo como su único y suficiente salvador si ese es tu caso quiero que repitas conmigo esta oración y digas Señor Jesús hoy te pido perdón por todos mis pecados entiendo que soy pecador pero también entiendo que moriste por mí en una cruz para que tuviera vida y mide en abundancia hoy te acepto en mi corazón como mi único y suficiente salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás y me selles con tu Espíritu Santo amén y amén quiero decirte que ahí debajo están apareciendo nuestros números de contacto quiero que nos llames quiero que estés allí escribiéndonos porque hay cosas de parte de Dios que queremos darte esto apenas es el principio que Dios les bendiga iglesia y recuerden el tiempo en el que vivimos en el que vivimos en el que vivimos en el que vivimos